Hey buenas aires que ten Lukey Aisland Aisland Y vamos a jugar aquí unas partiditas a ver que tal nos sale Lukey Eso si server no premium obviamente y Lukey Bow que tiene poder 1 ok Ok ya tengo un arco, nos dan un H y un pico y una brújula para que sepamos hacia donde están los otros jugadores Pero pues a ver que tal Ok que solto el Lukey Ok uno de esos estofados mágicos Super sopa Checamos aquí que hay Ok Antes de seguir veamos aquí Nada Hmm Ah El El Con Con las sandías Pero es la que se remediaba Y Así que Lo Ok Hmm Veamos que mas por esta zona Esto por aquí Esto también Esto también Esto fuera Hmm Tronquitos Para mi Y Esto aquí Esto aquí Esto aquí Hmm Ok 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 Lul Lul Ah Lul 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 Ah Muero Muero Ah Vivo Jaja Uy no era mi día Jiji Esto fuera Esto Por aquí Eh Ok Tengo una Un bloquecito De diamante Lul Cerditos 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 Ah Cerditos Y Y Y aquí hay más Jiji Pobre Cerditos Como Mie Como Muere Ok Este Ya me la Si Así Que Rapido Ah Lul Lul Hmm 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 Más Más Certitos Y Aquí Qué Fui Ok Nada Eh Qué más A ver Música No No Tengo 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 que pepipro asi ok aqui aqui esta uff lol lol no nos fue bien ok espada con afilado 1 lol uff uff Quedamos tres, tres jugadorcicos, y pues, creo que el de aquí ya murió, así que En serio, no más me da medio Bueno, y no creo que tenga ni siquiera algo que lanzarme, no, no creo que hayan corrido con la misma suerte que yo Eso espero Esto por esta zona Ok Y aquí hay cuatro luces Ok, tienen diamanticos Esto, que sí que los quiero Y, y aquí hay otro Ahí se cae el diamante Ok Lol Lol, lol, lol Y, y sigo vivo Lol, lol Lol, lol Uh, uh, uh Fu, fu, fu ¿En serio es que está a punto de De, 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 de pillar, no sé, cuanto Esto por aquí Y, 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 y Uh, uh Uh, uh Loli Loli Pero, a, a ver, donde hay alguien Eh Ay Tengo una brújula, sí Eh, dice 120 Blocks O sea, sé que Así allá Uh, lol Genial Si Está en esa isla Y no creo tener bloques Para llegar hasta allá Hmm ¿Cómo le hago ahora? Pues En isla no tengo Bloques Pero Uy En Serio Lol Ah Pero Bueno Hmm ¿Qué? 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 theta ¿Qué? ¿Quiere iba a tener Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A Bare Disso Qué Hey ¿Era interaction ¡Era ¿Qué?